Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastico, qué problemático Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la apata el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver to' Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga es por texto, yeah Cara, de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico, ¿y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y tú y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Dover debajo de los cobles, yeah Oh, ninguno no se compara Y mami, se culo de game over, hey Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? To' los frenos y esa nalga me la apata el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mató sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, encuentro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Hey, hey, uh-huh Fercho, Fercho Calé, Calé, Caloé Julio Ay, this baby me go Ayo, Mauro Sí